¿Qué onda? Mi nombre es Sergio Hernández y soy tu asesor financiero de confianza. Antes de comenzar con este episodio, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito, que lo hagas ahora. Si estás viendo esto por YouTube, ve aquí abajo a la campanita y activala. Si estás escuchando esto por Spotify o estás viéndolo por Facebook, sígueme. De esta manera le estarás avisando a la red social que te notifique cada vez que suba un nuevo episodio para que seas de los primeros en que los esté viendo o escuchando. ¿Alguna vez has escuchado a la palabra PPR? Y no, no me refiero a peso pluma. Y tampoco a la canción PPP. PPR es el acrónimo de plan personal de retiro y esto es la salvación para tu vejez. Es un producto financiero para que tú logres crear un retiro digno para tu vejez. Y no, no es algo que debas considerar si contratar o no o algo que no necesites. Presta máxima atención porque un PPR, un plan personal de retiro es algo que sí necesitas. Te voy a platicar una historia. En México existía un sistema de pensiones en donde si una persona cumplía una meta de horas o semanas trabajadas, se retiraba. Tenía un retiro digno y normalmente se retiraba entre los 60 años. Pero en aquel entonces la esperanza de vida era de 65 a 70 años. Es decir, que una persona realmente gozaba de su retiro 5 a 10 años y fallecía. Además, presta atención a este dato que es lo más importante de esta historia. En ese entonces había más personas jóvenes que personas de la tercera edad. Pero en la actualidad la esperanza de vida ha ido en aumento. Y con los desarrollos tecnológicos que ni siquiera vemos pero que están sucediendo, no dudemos en que vayamos a vivir más de 100 años. Y además se invirtieron los papeles. Hay más personas de la tercera edad que jóvenes. Y en 2050 se estima que van a haber todavía más personas de la tercera edad dejando en la pirámide a muy pocos jóvenes con edad productiva laboralmente hablando. Debido a estos datos demográficos, el gobierno se dio cuenta que el sistema de pensiones que existía iba a colapsar. Muy sencillo de entender. Porque iba a haber más personas de la tercera edad que jóvenes produciendo. Es decir, subsistiendo a este sistema de pensiones. Por esto mismo el gobierno decidió deslindarse del sistema de pensiones y dijo ¿saben qué? Se lo voy a pasar al sector privado. Así que el gobierno le pasa la bolita al sector privado y se reforma la ley de pensiones. En 1997 nacen las Afores junto con esta nueva reforma de pensiones. Precisamente por datos demográficos. No tiene nada que ver con un partido político y que otro. No. Es un tema sociocultural y demográfico. A la par que nacen las Afores, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, nacen una estrategia fiscal llamada PPR, Plan Personal de Retiro, que tiene varios beneficios fiscales. El gobierno al darse cuenta de esta problemática demográfica sociocultural pues incentiva a que la gente se preocupe por su retiro a través de las Afores o a través de los planes personales de retiro. Pero ¿cuál es la diferencia entre una Afore y un Plan Personal de Retiro? Si tú eres empleado asalariado, una de las prestaciones que te deberían de ofrecer por ley es crear un ahorro para tu retiro a través de una Afore. Y tú, por tu propia cuenta, tienes la libertad y la responsabilidad de contratar un Plan Personal de Retiro para crear un retiro digno. Para que quede claro, una Afore te la deberían de ofrecer en tu trabajo como beneficio de tus prestaciones de ley. Y un Plan Personal de Retiro es por empresas privadas, a través de aseguradoras que están reguladas y supervisadas por Comisión Nacional Bancaria de Valores, por CONDUCEF y por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Oye, Sergio, ¿y qué me recomiendas? ¿Tener un Afore o un Plan Personal de Retiro? Muy buena pregunta. Si tú eres empleado asalariado y en tu trabajo te ofrecen como prestación de ley y es obligatorio crear una jubilación a través de tu Afore, entonces sí, tenla. Pero presta máxima atención. Ten la Afore por tu prestación de ley que te ofrecen en el trabajo, pero no hagas aportaciones voluntarias. Mejor contrata un Plan Personal de Retiro para que estas aportaciones voluntarias las pongas directamente en el Plan Personal de Retiro. Y de esta manera tendrías las dos, tanto el Afore como un Plan Personal de Retiro. Ahora, si no es obligatorio que tengas una Afore y te dan la opción a que tú decidas dónde jubilarte, mejor contrata solamente el Plan Personal de Retiro para que todo tu dinero se vaya directamente a este Plan de Inversión. Por otro lado, si tú no eres empleado asalariado, eres emprendedor, eres freelancer, eres trabajador independiente de lo que sea o comerciante, o trabajas en un tianguis, trabajas como mesero, poniendo mesas, en lo que sea, pues mejor contrata tu Plan Personal de Retiro. Oye, Sergio, ¿en dónde es mejor tener mi dinero? ¿En una Afore o en un Plan Personal de Retiro? A esta pregunta quería llegar, así que vamos a la combo porque te voy a hacer las diferencias con proyecciones financieras de una persona que tiene 30 años que puede ahorrar 3,000 pesos por mes hasta los 65 años. Así que, let's go. Te voy a mostrar proyecciones financieras de una Afore y de un Plan Personal de Retiro para que tú me digas qué es mejor. Así que estamos en la página web de la CONSAR. Esta es una calculadora de las Afores. Una persona de 30 años que ahorra 3,000 pesos por mes hasta sus 65 años, que en este caso sea hombre, ¿cuánto tendría para su retiro? Presta máxima atención a estos datos. ¿Cuánto tendría para su retiro? Tendría un total de 2,395,596 pesos y una mensualidad estimada de 17,922. Es decir, 1,260,000 pesos de ahorro y una ganancia de 1,135,596 pesos. Ahora, una proyección financiera en un Plan Personal de Retiro de un hombre de 30 años que aporta 3,000 pesos por mes hasta sus 65 años tendría un ahorro de 1,260,000 pesos y en un Plan Personal de Retiro a sus 65 años tendría 10,130,128 y un ingreso mensual estimado de 100,000 pesos. La diferencia aquí está. En una Afore, 2,395,596. En un Plan Personal de Retiro, 10,130,128. Al mes, 17,000. Al mes, 100,000. ¿Qué es mejor? Tú dime. Si te interesa que te ayude a crear tu PPR, coméntame ahora mismo tu edad y la cantidad de dinero mensual que ahorrarías y con gusto agendamos una asesoría uno a uno para ayudarte con este tema. Investors, hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerda que un PPR no es algo que no vayas a necesitar, no es algo que debas dejar pasar o algo en el cual no vaya al estilo de vida que tú tienes. No importa qué te dediques, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Si eres mexicano, es un beneficio fiscal que es tu responsabilidad contratar para que tengas un retiro digno. Espero haber sembrado esa semilla en tu conciencia financiera. Mi nombre es Sergio Hernández, soy tu asesor financiero de confianza y nos vemos en el próximo episodio.